Para bordar esta puntada, vamos a utilizar dos agujas, engebradas con dos tonos diferentes de hilo. El primer tono, salimos a aquí en medio y clavamos aquí arriba, salimos a un lado y reservamos este tono. Salimos en otro tono, pasamos por encima del hilo, y por debajo clavando del lado izquierdo. El hilo amarillo, fuerte vamos a trabajar del lado izquierdo, y el tono bajito del lado derecho. Tomo el hilo bajito, paso por arriba del hilo, y por abajo, clavo del lado derecho. Tono amarillo, fuerte, salgo aquí, pasando por encima del hilo, y por abajo, y clavo del lado izquierdo. Con el hilo amarillo, bajito paso por encima del hilo, luego por abajo, clavando arriba del lado derecho. Tono fuerte, paso por encima del hilo, luego por abajo, y clavamos del lado izquierdo. Así vamos a repetir hasta rellenar, las dos partes del pétalo. Gracias. 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 Así se verá ya terminada la puntada en cada pétalo de la flor. Gracias. Gracias.